Unas 500 personas participaron de la audiencia pública que se desarrolló en San Rafael para tratar la posibilidad de que sea una declaración de impacto ambiental para la remediación de los pasivos ambientales en la mina Sierra Pintada. Desde el Ejecutivo aseguraron que esta es una deuda histórica con la provincia, hacer frente a la contaminación que se produjo en esa mina de uranio cerrada desde hace más de 25 años. Por lo tanto, se exigió a la Comisión Nacional de Energía Atómica la remediación ambiental de los residuos contaminantes que se generaron durante los años de operación de la planta. De lo que se ha categorizado como los pasivos más importantes que tiene la cantera, no importantes por buenos sino por malos, digamos que son las aguas de cantera, obviamente y los más, eso es 1.200.000 metros cúbicos de agua de cantera contaminada que está ahí alojada y por otro lado darle tratamiento a los 5.223 tachos que contienen sólidos de manera segura. La audiencia pública permitió completar todos los pasos previos a la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental que establecerá las condiciones ambientales en las que la Comisión Nacional de Energía Atómica desarrollará la remediación de los pasivos ambientales existentes. Yo creo que la polémica de minería, sí y minería no, es ajena a este problema en particular. Este problema en particular es en definitiva una deuda que tenía la Comisión Nacional de Energía Atómica, el sector minero en general, digamos con la sociedad, una muestra de cómo no tienen que hacerse las cosas, los proyectos se tienen que encarar desde el principio hasta el final en forma ordenada y en forma planificada y este caso en particular fue un proyecto que muestra que a veces las cosas no se hacen bien. Además, desde el gobierno aclararon que en esta instancia solamente están impulsando que se remedien los pasivos ambientales. No va a haber reapertura de minas, solamente se va a llevar adelante la remediación digamos de los pasivos que actualmente están. Que esa es una preocupación que en algún momento tenían algunos sectores ambientalistas como es la multisectorial o la Asamblea por el Agua.